Pasa en el Jack Daniels para el hielo que echo añicos No hay comadrona que me corte el cordón umbilical con el micro Hilando fino soy un sastre en el beat, lo bordo Tomo medidas para seguir sonando siempre gordo Protejo el hip hop como un templario Mi objetivo es cautivar y no engordar Putos talonarios comprometidos con nuestro expediente Conozco todas las encías pero ninguna que nos interpiente Es cargamento letal lo que fabrica este clan Jack dan flows en el boom bap como un alacrán Somos la rueda que tensa la mancuerda La esperanza cuenta gotas entre cascadas de mierda No podéis medir mis skills ni con un pie de rey No soy la zamba que esperáis pero lo vuestro es fey Vuelven las plumas más insignes, ey El escándalo más solemne desde el Watergate Preparo el guiso a fuego lento, cocino instrumento Entre uno y entre otro y entre tenimiento No cuento por diez, cuento por cientos, por cierto Me resulta irre, irreverencias en concierto El talento no usado es éxito desperdiciado La fama es un puñado de abrigos malvados Mentes en blanco, libretas con montones de ideas Canciones son terremotos, corazones rotos por peleas ¿Por qué morir de setón? Agua alrededor, pobre de aquel que sin espejo Conoces mejor la diferencia siempre Entre un niño y un adulto es el precio del juguete Y el multo, bienvenido al son De tambores y desfiles de palabras Lo que escribes en la orilla se lo lleva el agua Lo que escribes de rodillas lo atribuyen los valores Yo puse esto, abullieron los fones La mejor mano en la timba En directo nos filman Aunque luego no salgamos ni en cinesa ni en filmax Feedback, creadores del clímax en el track Son adictos como yonkis, neoyorquinos al crack Siempre pelados de cash Pero algo nos van a gloria Y es que sé bien que allá afuera espera nuestra oratoria Fuga corpórea cuando floto en el beat Pongo al condado entero en jaque como Billy the Kid No se me desesperen, no se estresen No soy de Nueva Delhi, traigo Nueva Delhi Catesen, las sarténes se echan humo con este Tempíes, se cocina algo corto en las manos de estos chefs No soy modelo ni de vida ni persona pa' nadie Cocino cada frase con un toque inmejorable Ponte la cadena del bate rapper si vas de blin blin Irreverencias, oído cocina, guías Michelin We in the air like natural mystic Can smoke when it's listening Listen, 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 listen Listen, 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 listen Listen, 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 listen Gracias por ver el video